La circulación vehicular y peatonal se ve obstaculizada debido a la presencia de comerciantes ambulantes apostados en las aceras, especialmente en los alrededores del mercado municipal. Para los conductores es un problema movilizarse por la calle Guayaquil, más cuando es hora pico. Lo que pasa es que los señores trisiqueros siempre se hacen rumbo ahí en eso de la feria y no dejan avanzar, se hace demasiado tráfico y no se hace nada, los vigilantes no hacen nada porque ellos no pueden hacer nada, pero el municipio tampoco hace nada. No hay una libre circulación y a veces como son dos carriles, siquiera la mitad de un carril lo ocupan los vendedores ambulantes. Justo alrededor de todos los mercados hay este inconveniente, incluso los parqueaderos que hay para estacionar están copados, no hay suficiente espacio para uno estacionarse. Para los ciudadanos el problema se debe a la falta de control municipal, ante ello sugieren la pronta reubicación de los comerciantes ambulantes. El mismo criterio lo comparten aquellos que se dedican a la venta de legumbres y que por el momento no cuentan con un lugar estable. De esto vivimos, si hubiera un trabajo diferente lo haríamos porque no queremos estar que nos estén corriendo los municipales, pero no tenemos otra fuente de empleo y a veces hay atropellos por parte de ellos porque a veces ni siquiera son con buenas palabras. No obstante, mientras se finiquita la reubicación de los mismos, los comerciantes continuarán siendo retirados de las calles. El objetivo es mantener el orden de la vía pública tanto como en las aceras como en las veredas. Hay una ordenanza que estipula que en caso contrario que hagan ellos, caso omiso, se les proceda a hacer el retiro o decomiso de lo que es el producto o lo que venden, siempre y cuando se cumplan las disposiciones. Esperan que los problemas en cuanto al tránsito sean resueltos. Solicitan que los vendedores sean ubicados en un espacio adecuado que no interrumba la circulación vehicular y sea rentable para la actividad comercial. Con imágenes de Carlos Porras, informó Jennifer Vegas, Aracay Noticias.